Finalizan las obras de remodelación integral de la barriada de los cordobeses. Hoy la teniente alcalde de la Cala, Silvia Marín, ha visitado la Butiplaya, una zona con varias décadas de existencia. Ocho calles han sido reformadas y se han adecuado los acerados conforme al criterio de accesibilidad. Calles que han quedado impresionantes cumpliendo las medidas de seguridad y sobre todo de accesibilidad para todas aquellas personas que tengan problemas de movilidad. Bueno, pues el remate a esta actuación se ha centrado en su iluminación. Hacía 40 años que no se renovaban las luminarias. Con ello se culmina la mejora de este barrio. Más de 30 farolas modelos pescador se han instalado repartidas por las ocho calles que componen la zona de los cordobeses. Vamos a ahorrar en el futuro, que el futuro prácticamente es ya, porque si no pasa nada entre hoy y mañana se va a quedar terminado totalmente la instalación eléctrica del alumbrado público. Y ahorramos un total del 65% en relación a las anteriores facturaciones que había aquí en su día. La tecnología por la que apuesta el equipo de gobierno es la iluminación LED, ya que consumen y contaminan mucho menos. Hemos pasado de tener 250 vatios por farola de sodio de alta presión a tener farolas de 4 metros de altura de 35 vatios. Y las que tienen 6 metros de altura, como las que podéis ver aquí a mis espaldas, que son dobles, tienen 50 vatios. Es decir, la reducción y el consumo es bastante grande. Muchas gracias. Gracias.